Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y tres proyectos estudia la Asamblea Departamental en las sesiones extraordinarias Se ampliaría las sesiones si la Administración Departamental radica dos proyectos más Por 10 días fue convocada a la Asamblea Departamental las sesiones extraordinarias Por parte del Gobernador de Arauca para el estudio de tres proyectos Ensalamos el cuarto periodo de sesiones extraordinarias convocados mediante decreto 902 El cual estipula que vamos a estar sesionando por 10 días estudiando tres proyectos Que ya hicieron llegar a la Asamblea Departamental Uno que tiene que ver con unas vigencias expiradas que superan los 3.100 millones de pesos Por iniciativa propia del gobierno departamental Y dos proyectos más, uno que llega por iniciativa de la Unidad de Salud Un proyecto que fue archivado en el periodo de sesiones ordinarias En su segundo debate debido a que faltó precisar en unas solicitudes Que se hicieron por parte de la Asamblea Departamental En el seno de la Asamblea también fue erradicado un proyecto de la Contraloría Departamental Donde se solicita la liquidación del Fondo de Bienestar Se solicita, se liquide el Fondo de Bienestar El cual fue creado mediante ordenanza por esta Asamblea Departamental Esto quiere decir que estaremos estudiando estos proyectos durante estos 10 días Si la Administración Departamental presenta dos nuevos proyectos Se ampliarían las sesiones extraordinarias Este periodo de sesiones extraordinarias tenga que ampliarse Debido a que en la instalación el Secretario de Hacienda Departamental Como delegado del gobierno para instalar este periodo Anunció que se estaba viendo la posibilidad de presentar dos proyectos Más a la ordenanza a la Asamblea Departamental Esto quiere decir que muy seguramente tenemos que ampliar el periodo de sesiones extraordinarias Que se debe prorrogar mediante otro decreto Para de esta manera poder estudiar estos otros proyectos Que tiene pensado el gobierno departamental presentar a la UMA Nuevamente el proyecto de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Fue presentado a la Asamblea Departamental Fue presentado a la Asamblea Departamental